Cariño mío, quédate aquí y no te vayas La calle está peligrosa, ¿por qué no pasamos el domingo en la cama? Desayunito nutritivo, si yo soy el aperitivo Un minuto y algo pa' aprender, que ese plancito no falla Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche, te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía, bebé pues quédate la mía Que la verdad no tengo problema con eso